Los ingredientes. Nos harán falta seis cortadas de ternera, cortadas muy finas. Mi gran amigo Sergio, carnicero del Mercado de la Ruzaza de aquí de Valencia, las ha dejado impecables, finitas para poderlas enrollar y ponerles el relleno. Para el relleno, tocino ibérico, cortado muy fino también, muy sabroso, hamburguesa de ternera, que luego la aplanaremos para poderla enrollar bien con la ternera, huevo duro, sal y pimienta y posteriormente, cuando tengamos los rollitos preparados, los enharinaremos para freírlos. Para la salsa, nos hará falta. Una zanahoria, una cebolleta, una rama de apio, el tallo, que pelaremos bien peladito porque tiene mucho hilo, medio puerro, 60 gramos de mantequilla para darle brillo, ralladura de corteza de limón, 200 mililitros de vino tinto y 200 mililitros de vino amontillado. Y con estos ingredientes prepararemos los rollitos de ternera rellenos. Ahora procederemos a aplanar la hamburguesa. Hemos puesto un plástico bajo y vamos a aprovechar el otro plástico, así no se nos pega y la podemos trabajar mejor. La extenderemos todo lo que podamos con el fin de posteriormente introducirlo dentro de la ternera. Vamos a preparar el primer rollo. Primero que nada salpimentaremos. Un poco de pimienta para darle sabor. Y ahora procedemos ya con el tocino ibérico y con la hamburguesa. le añadiremos también el huevo duro. Más pimienta. Y ahora ya intentamos hacer el rollito. Apretamos contra la madera para darle consistencia. Ya lo tenemos. Bien, ya tenemos los seis rollitos de ternera rellenos y ahora vamos a proceder a bridarlos con el fin de que no se salga el relleno del interior. Cuerda de bridar. uno longitudinal. Y ahora los transversales. tres. Con tres es suficiente. Atamos. cortamos. Cortamos. Y ya lo tenemos dispuesto para pasarlo por harina y rebozar. Y así procederemos con todos. Bueno, vamos a proceder a enharinar los rollos con el relleno y freírlos. poca harina solamente. La harina lo único que vamos a conseguir es que nos espese posteriormente la salsa. Fuego medio. Y los iremos pasando todos por la harina. Les vamos dando la vuelta. ya van dorando por encima. Bien, ya tenemos tres dorados. Los vamos a sacar de la sartén. Los reservamos. Y hacemos lo mismo con los otros tres. Harina. Quitamos el exceso de harina. y a la sartén. Bien, ya tenemos los otros tres también. Retiramos y reservamos. Y ahora añadimos la mantequilla que le dará brillo a la verdura y a la carne. Ahora añadiremos ya las verduras que las tenemos cortadas en juliana. Las pocharemos, bien pochadas. Y posteriormente, todo a la olla rápida. Continúo rehogando la verdura. ya está pochada. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a la olla rápida. Con toda la sustancia que tenía la sartén. Y trasladamos la ternera a la olla. Disponemos los seis trozos. le añadiremos le añadiremos radiadura de limón el toque cítrico que no falte le da olor y sabor y ahora añadiremos el vino amontillado es un vino seco tipo jerez y el vino tinto es un crianza de cariñena la misma cantidad queda amontillado bien, hemos tenido la olla casi 35 minutos ya hemos retirado parte de ellos nos queda uno solo lo hemos pinchado el palillo se introduce con suavidad y sale también ya está cocido por dentro reservamos la carne y ahora lo que haremos es con el caldo y las verduras lo trituraremos y lo tamizaremos y ya tenemos la salsa para los rollitos de ternera rellenos bien, ya hemos trasladado toda la salsa y ahora con la batidora todos los trozos sobrantes se quedarán en el colador y así tendremos una crema suave fina y sin tropezones ya tenemos la salsa tamizada y ahora procederemos a colocar los rollitos en la olla rápida para que cuando tengamos que servirlo lo podamos calentar con normalidad y presentemos el plato bien caliente ahora reservamos los árboles con rápida para que despedida los 500